¡Vamos a Vladimir Paula! ¡Adelante, Vladimir! ¡Pau! ¡Adelante! ¡Adelante! Gracias, cobertura total desde San Francisco de Macorís, segundo día de mañana, informándole cómo amanece la capital de la provincia de Duarte, la ciudad más importante del nordeste del país, San Francisco de Macorís. Bueno, nos encontramos en este momento frente al destacamento de la Policía Nacional en la Avenida Libertad. Anoche estuvimos por esta zona y en realidad, señores, lo que pudimos fue un campo de tiro. Hubo un momento donde las unidades de operaciones especiales compuestas por los SWAT tuvieron que despejar la zona, retirar las tropas debido a los ataques a los que fueron sometidos anoche. Y esta zona, justamente, fue donde el señor que labora en el mercado resultó herido de un balazo en uno de sus brazos. Nos decía él, nos narraba que uno de los agentes le solicitó un saco. Hubo algo ahí entre ellos y fue en ese momento cuando él sintió el impacto de bala en una de sus extremidades. Hay que decir que, como vemos las imágenes en estos momentos, en esta Avenida Libertad, luce a esta hora de la mañana más concurrida. El tránsito se siente un poco más que en el día de ayer. Está fluyendo mucho más a esta hora. Pese a que el comercio todavía, en su totalidad, mantiene sus puertas cerradas, se siente el flujo vehicular. Mucha gente laborando. Bueno, en el mercado no se detienen. También vemos algunos almacenes, sí, en las zonas del mercado que han optado por abrir sus puertas. Pero en sentido general, el comercio ya más extenso en esta demarcación aún permanece con sus puertas cerradas. Repetimos, estamos en la Avenida Libertad, ahora mismo en la intercesión con Salomé Ureña, entre Salomé Ureña y Castillo. Y pese a que el comercio mantiene sus puertas cerradas, el flujo de vehículo es mayor que en el día de ayer. Se siente un poco más el dinamismo en esta calle, en este municipio de San Francisco de Macorís. Y el mercado, como he dicho, que es una zona de mucho movimiento y que no se detiene. La idea es que en el día de hoy y a esta hora del día, ustedes se mantengan enterados de cómo amanece San Francisco de Macorís. Y ese es nuestro compromiso. Desde el programa número uno en las mañanas de la televisión del país, me atrevo a decirlo, del país, de mañana, de mañana. Así que así amanece esta Avenida Libertad y esta intersección desde la Salomé Ureña hasta la calle Castillo. Cobertura total desde mañana. Seguimiento en el segundo día de huelga en el municipio de San Francisco de Macorís. Hermanos, vuelvo con ustedes.